Música Tanta renalina sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, tu cintura, me vas atrapando, me vas elevando Y es que estoy en tu cuerpo, nena, me respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que bailas muy Acerca a tu copito, salón Baila que ritmo te sobra, baila que bailas muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Eso Pero ven y baila, síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y sol seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura, de sueta y luna Que me va atrapando, me va alucinando Y es que estoy en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que bailas muy Acércate un poquito, salón Baila que ritmo te sobra, baila que bailas muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Eso Ay, 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 Salome Ay, 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 Salome Eso Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, Salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, Salome Baila que ritmo te sobra, baila que bailas muy Acércate un poquito, Salome Baila que ritmo te sobra, baila que bailas muy Regálame tu hechizo de mujer Baila que ritmo te sobra, baila que bailas muy Acércate un poquito, Salome Baila que ritmo te sobra, baila que bailas muy Regálame tu hechizo de mujer